Y este es el estilo Y el sabor Grupo Quintana Quintana Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Hoy nada más Que cumbión Y este es el estilo Y este es el estilo Y tu partida fue El final de nuestra historia Póngale sabor Grupo Quintana Y este es el estilo Y si quieres cumbia Grupo Quintana 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 Grupo Quintana